Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. 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 Bueno, en este momento nosotros recibimos una cantidad de vacunas dependiendo de la población. Se solicita a nivel del ministerio, cierto, que sea una vacunación en adultos mayores para partir como criterio de grupo prioritario. Y en este momento nuestro mayor desafío es que nosotros contamos con una comuna geográficamente muy dispersa y tenemos que llegar a todos los rincones de nuestra comuna. Por lo tanto, en cada una de las postas, estaciones médicos rurales y lugares de atenciones rurales en salud, tenemos que llegar y poder entregarle esta prestación a los usuarios. En este momento nosotros contamos con dos equipos vacunadores. Por ser la primera partida, vamos a tener que estar yendo de posta por posta o de localidad en localidad con nuestro equipo para poder vacunar a este tipo de grupos y usuarios que tenemos. Bueno, esto se da un inicio a un proceso importante, histórico a nivel nacional. Estamos enfrentando una pandemia que ha sido muy dura, que ha habido mucha afectación en familia, no solamente en la parte de salud con el fallecimiento que hemos tenido de muchos compatriotas, pero también en la parte económica y social. Por lo tanto, ahora se inicia la esperanza con este inicio de vacunación, donde nosotros también como Ministerio de Agricultura, en representación de nuestro intendente y del gobierno, hoy día nos estamos poniendo a disposición del municipio y de la comuna de Vicuña para apoyarlos en este proceso tan importante que se inicia. Estamos hoy día con nuestros directores de INDAP, del SAC, de Línea y también CONAF, que van a trabajar en este tema para apoyar en este proceso importante para la comuna. Por lo tanto, hoy día creemos que esta coordinación que estamos realizando con el alcalde, don Rafael Vera, nos va a permitir actuar de la mejor manera posible, porque queremos que este proceso se lleve bien, obviamente que podríamos tener algunas dificultades, pero con la coordinación que se está llevando a cabo va a ser muy importante. El principal punto de vacunación en este momento es el Cefam de San Isidro Calingasta, quien estará generando esta vacunación a partir de las 2 de la tarde todos los días, desde el 3 hasta el 12 de febrero para los adultos mayores de 70 años. En las localidades, nosotros partimos el día de mañana con estos grupos, ¿cierto?, en Diaguitas, a partir de las 9 de la mañana hasta las 16 horas. Y además de eso, tenemos un segundo grupo que va a partir en la calera, donde tenemos una población muy pequeña, sin embargo muy lejana a nosotros, y con una gran cantidad de usuarios desmovilizados. Por lo tanto, va a ir un equipo que va a ir a domicilio a vacunar a estos usuarios. ¿Cuáles son las condiciones que tiene esta vacuna? Por lo que tenemos entendido, la vacuna que se suministra en la región de Coquimbo es Sinovac. ¿Cuáles son las formas de mantenimiento? ¿Qué recomendaciones le puede entregar la ciudadanía y resguardo respecto a esto? Bueno, Sinovac es una vacuna que, bueno, proviene de China, a diferencia de la vacuna Pfizer, es una vacuna que viene de un virus atenuado, ¿cierto?, que ha sido trabajado en laboratorio, que tiene muy buenos efectos, la verdad, cubren un 100% a la población con cepas que puedan ser muy riesgosas o muy peligrosas y que requieran hospitalización con el tema del coronavirus. ¿Qué es importante? Que esta vacuna tiene dos dosis. Nosotros en este momento vamos a administrar la primera dosis y en 28 días más corresponde la segunda dosis, ¿ya? Es una vacuna que no produce reacciones alérgicas o anafilácticas severas, sin embargo, está contraindicada para aquellos usuarios que hayan tenido alergias al hidróxido de aluminio, que de hecho corresponde a muchas vacunas, como por ejemplo la vacuna de la DTPA o la vacuna de la toxoide tetano, son vacunas que tienen hidróxido de aluminio y esa es la única contraindicación para nuestros usuarios. Además de eso, tenemos claramente las embarazadas y aquellas que están lactando, que porque no hay estudios asociados no se pueden vacunar en esta primera vacunación. La cultura se abre despacio en nuestra comuna. Este es el quinto año consecutivo que estamos haciendo la Feria del Libro en nuestra comuna. En un momento en que el resto del país ha tomado la determinación de no hacerlo, nosotros creo con algo de valentía y entendiendo que la cultura no puede estar escondida, evidentemente tomamos esta decisión. Claramente la Feria del Libro es para nuestros vecinos, claramente es para que nuestros vecinos que no pueden ir muchos por un tema de costo, por un tema de tiempo y un tema de preocupación de la pandemia, que tengan que ir a la Serena. Hoy día no tienen que hacerlo. Tenemos las mejores casas editoriales que nos están acompañando. Pueden comprar aquellos libros que tenían tanto deseo de tener, poderlos tener aquí al alcance de la mano, muy cerca a la casa y a precios realmente más baratos que habitualmente los encontramos en alguna librería. Por eso nos sentimos felices, evidentemente, de haber dado esta inauguración a esta hermosa feria que era diferente a la demás feria, una feria que el COVID-19 evidentemente está presente y es por eso que tomamos todas las medidas, todas las precauciones para que efectivamente esta feria no fuera un punto de encuentro para que nadie se enfermara, sino muy por el contrario, un punto de encuentro donde se han tomado todas las medidas para que eso no ocurra. Me sentí muy bienvenida. Fue el ambiente muy cálido, la música que antecedió, fantástica. Y pudimos dialogar, que eso era lo que más quería. Quería mostrar y poner en discusión, digamos, compartir como en una tertulia. Y eso se pudo dar, entonces me sentí como en casa. Bueno, eso conmueve y sorprende también la cultura erudita en realidad y una cultura llena de lectura, también de sabiduría, porque hay tradición oral en torno a Gabriela Mistral. Entonces me pareció que cada uno de los puntos que se tocaron por parte de las personas que participaron son realmente puntos ejemplares de lo que significó Gabriela Mistral no solamente para Vicuña y para Chile, sino que también para la humanidad. Ella participó en las Naciones Unidas, por ejemplo, en Cultura, en París, luego, o sea, entonces era la Liga de las Naciones, luego participó en Nueva York, fue representante de Chile. Participa en la redacción de la Carta de Derechos Humanos, universal. Entonces vemos que ella tiene todo ese haber que la lleva a un nivel superior y claramente que el público sabe hablar de eso. Mira, me parece súper, una buena idea, especialmente por el tema de pandemia. Quizás es el momento de encontrarnos con nosotros mismos y también dar tiempo a la lectura, que quizás en tiempos normales quizás olvidamos un poco el tema de la lectura, que es súper importante. Quizás en la acelera no lo podemos ver por el tema de los contagios, así que se agradece que en comunas que sí se puede, se vea esa instancia. Como también de compartir con los niños, también poderles entregar la lectura a ellos que también han sufrido más la pandemia que nosotros. Mira, las medidas sanitarias, como decía una persona en la entrevista anterior, la encontré muy cierta, que tenemos que aprender a vivir con esta situación, o sea, esto llegó para quedarse. Y tenemos que adaptarnos, o sea, tenemos que todos, ustedes como jóvenes, son los que más les queda para adelante vivir esta realidad. O sea, va a ser así, o Dios quiera que termine luego, pero ya nada es igual ya. Agregar que me ha parecido buena la medida de los protocolos, el hecho de que hay una sola fila, hay alcohol gel en cada puesto, y creo que es una buena, esto le suma mucha vicuña, ya que pocas veces se hacen durante el año estas actividades. Yo soy de la zona. Estamos en eso. Nosotros durante mucho tiempo hemos hecho este servicio a la comunidad. No es primera vez que lo hacemos durante la pandemia. Tomamos la determinación de no hacerlo, porque durante un tiempo trabajamos con la mitad del personal, no se dieron las condiciones. Hemos retomado este calendario. Como tú bien dices, hemos programado 10 fechas durante dos meses. En esas 10 fechas, efectivamente, vamos a llegar a 10 puntos diferentes de la comuna. Cuando termina ese calendario, hacemos otro calendario de otras 10 fechas nuevamente, hasta terminar de pasar por cada rincón de nuestra comuna. A contar de la semana pasada, se hizo un calendario por 10 jornadas, obviamente, por el retiro de estos cachureos, de estas camas, comedores, sillones, refrigeradores, lavadoras, televisores viejos, que la gente ya no usa. Y como tú me decías recién, lo importante es dejarlo en la esquina de su casa, o en su pasaje, obviamente, para poder agilizar siempre el sacado de estos materiales, para poder hacer una jornada mucho más expedita. Se está entrando un cuarto de las nueve, ya se está entrando a las poblaciones donde se requiere el sacado de estas cosas. Y, por lo general, andamos con dos camiones, más la camioneta, dando vueltas en forma constante, haciendo el retiro de estos cachureos. La idea es que la gente empiece a sacar las cosas de muy temprano, obviamente, para nosotros también poder aprovechar de mayor forma la jornada, hasta las 14 horas, para poder hacer este retiro en forma mucho más eficiente y efectiva. ¿Por qué lo hacemos? Por un tema sanitario. ¿Por qué lo hacemos? Porque las casas son pequeñas y los patios son pequeños también. Y ante eso, evidentemente, queremos ayudar a nuestros vecinos, para que no tengan garrapatas, que no hayan ratas, que no hayan todas esas cosas que uno se va juntando, cuando hay cachureos. Y, por otro lado, para que vayan aprovechando los pequeños espacios que tienen en su casa y los puedan disfrutar, y no que se encuentran efectivamente que cuando van al patio, la verdad que está feo, que hay poco espacio, porque efectivamente hay una gran cantidad de cosas en desuso. Esto no es para retirar maleza, no es para retirar escombro, no es para retirar basura, es para retirar cachureos. Como tú bien lo dijiste, lavadora, muebles, bicicletas en desuso, bueno, todo aquello que ya no sirve, que cumplió su vida útil, acá se puede subir. Y el próximo sábado seguimos nuevamente. Es una reunión de trabajo, creo que súper fructífera. Estamos muy receptivos, digamos, a las demandas de la comunidad. Yo creo que el alcalde ha planteado cuestiones que son súper atendibles y de mucha preocupación para nosotros. Yo creo que en la medida que se mantenga estas reuniones de coordinación, de trabajo, podemos hacer un trabajo, digamos, más focalizado, más robusto, y en ese sentido cuenten con todo el apoyo nuestro. Yo ya me comprometí con el alcalde a hacer nuestros mejores esfuerzos para mejorar nuestra oferta de seguridad y también la focalización del esfuerzo, ¿no es cierto?, que tengamos que hacer en la comuna. Una comuna muy importante para nosotros. Y cuña, sabemos que es una comuna importante no solamente en Chile, sino que también, ¿no es cierto?, a nivel internacional, porque es referente, ¿no es cierto?, a muchas cosas. Y en ese sentido, nosotros tenemos la responsabilidad de mantener el estatus, ¿no es cierto?, que tiene la comuna. Mira, la verdad que muy contento. Primero que nada, por el conocimiento del general. A poco tiempo de haber asumido su cargo, ya tiene una radiografía, una cantidad de información necesaria para saber cuáles son los problemas. Le hemos planteado algo que él sabía, de que el parque automotriz de nuestra comuna es el más antiguo de la región. Le hablamos de la baja dotación que tiene Carabineros, y bueno, y él también me informa de que esta temporada estival se ha aumentado la cantidad de Carabineros. Pero lo que hemos explicado es efectivamente que no basta con la temporada estival. Los temporeros siguen llegando durante todo el año y hay diferentes actividades económicas que se siguen desarrollando. Por ende, la comuna no tiene solamente la cantidad de habitantes que dice el censo, sino mucho más habitualmente durante todo el año. Hemos hablado de las problemáticas que existen acá y nosotros hemos ofrecido nuestra ayuda. Hemos ofrecido ayuda con el parque automotriz también a colaborar, que ellos hagan un esfuerzo y nosotros también como municipios un esfuerzo económico en dotar de algún vehículo a la institución y la verdad es que lo que hoy día nos preocupa es lo que ocurre en poblaciones, lo que ocurre en localidades donde Carabineros supuestamente no está y ese no estar tiene que ver con la votación que hoy día tiene, que no alcanza a llegar a todos los sectores, que los vehículos que tienen no están en las condiciones policiales que son necesarios y lo que nos deja complejidos es que el general claramente tiene conocimiento de esto y que hará los esfuerzos del caso para poder mejorar paulatinamente la labor policial que se está haciendo ahí. Nosotros también le mencionamos el tema de las cámaras de seguridad que eso va a seguir creciendo y la verdad es que creo que es una buena noticia para generarla, así me lo he expresado, porque es un instrumento absolutamente válido para tener mayor información y poder captar la delincuencia cuando está in situ está realizando sus actos ilegales. Y qué bien, yo la recibo encantado con orgullo 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 Estamos en el marco de una feria de libros tremendamente importante para nuestra comuna, una feria de libros destinada a nuestros vecinos, a nuestra gente para que se pueda cultivar, para que se dé cuenta efectivamente que todas esas fronteras que por momentos creemos que existen muchas veces están en nuestra mente. Cuando leemos un libro, cuando, no sé, leemos relatos sobre Vicuña nos damos cuenta de que hay gente que con mucho menos recursos, con mucho menos posibilidades, que con menos tecnología logró hacer grandes cosas. Eso nos permite la lectura. Hoy día dos grandes escritores se han hecho presentes, pero son muchos más los que están detrás de estos libros. Hoy día Washington Ramos y Iván Salas han venido a hacer una donación tremendamente importante a nuestra biblioteca, a nuestra biblioteca municipal con toda la historia, con todo lo que significa para nuestra comuna, han venido a regalar textos de su autoría. Creo que efectivamente eso engrandece a nuestros escritores y le da la oportunidad a nuestra gente de conocer el talento y el trabajo y también el relato de aquellas historias y cuentos que van a poder conocer gracias a este obsequio que hemos recibido hoy día. Muchas gracias para nuestros usuarios que ellos van a venir a disfrutar de estos hermosos libros. Este es el mejor lugar que la biblioteca municipal Joaquín Vicuña Larraín para dejar nuestros libros, nuestros relatos, dejar las historias peralillanas y en el caso de la antología de relatos de Valle del Elqui dejar las historias que están desde la alta cordillera del Elqui pasando por Huanca, Varillar, Huanta, Varillar, Chapilca, etcétera, etcétera hasta Rayán y esas historias sabrosas, típicas, rurales y donde también se incluyen las historias del Tenerquino ya en lo que es la ciudad de Vicuña probablemente tal. Entonces, muy contento de que esto esté disponible para todos los que quieran venir a leer a reconocerse en el patrimonio local de la comuna de Vicuña y del Valle del Elqui. Es importante y feliz, orgulloso de poder hacer este obsequio, este regalo y que lo disfruten todos, los jóvenes, los adultos, los adultos mayores y esa es nuestra idea. Hemos hecho, hemos compartido esta antología con todos y por supuesto que debe estar acá en este que es el corazón de la cultura y de la lectura. Los usuarios, ¿no es cierto?, tienen libros de los autores y escritores de aquí del Valle porque ellos siempre vienen, ¿no es cierto?, y preguntan por los autores y escritores que hay por acá entonces nosotros no tenemos libros pero con este regalo muy importante de estos nuestros escritores que se acordaron, ¿no es cierto?, de nuestra biblioteca número 22. La biblioteca en este momento con pandemia está funcionando de las 8 y media hasta las 2 de la tarde porque la Casa de la Cultura cierra a las 2. de lunes a viernes de lunes a viernes entonces ahí de 8 y media a 2 de la tarde está funcionando la biblioteca. Los usuarios tienen la facilidad de hacerse socios de la biblioteca ¿no es cierto?, trayendo el fotocopia del carnet fotocopia de Luaguas porque se le pide para la dirección ¿no es cierto?, donde ellos viven y con esos requisitos ellos pueden llevar el libro a su casa el sistema le presta hasta 5 libros y se los presta por una semana que ellos pueden devolverlo. ¡Suscríbete! 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 Muy bien, muy lindo esto para nosotros que ya estamos viejitos y queríamos esto porque queríamos vivir más. Claro, con esta vacuna pueden garantizar también bueno, y la segunda dosis también un poco... Porjala Dios lo que era y la que... Perfecto, muchas gracias. Estamos alentaditos y le damos gracias a Dios que nos llegó la vacuna. Muy bueno, bueno todo, bueno. Y excelente que se agrupe así toda la gente que esté en un solo lado y bueno, de estar en una parte, en otra, o sea, en lo mejor que había. ¿Le dieron fecha también para su próxima? Sí, para el 3 de marzo. Ahí viene la vacuna. No, no duele nada si estamos bien. No, porque ha sido esencial. Muy bueno lo que hace el gobierno todo. Y estamos muy contentos, estamos muy contentos de ver la planificación que ha hecho el municipio, las gestiones que ha hecho el gobierno para poder conseguir estas vacunas y poder llegar a este territorio y eso es importante, la coordinación. Acá también quiero felicitar a todos los funcionarios de la salud, ya a carabineros, al ejército, a los municipios, a los gobernadores, a todos, porque esto es un trabajo en conjunto y esto nos permite hoy día lograr lo que se está haciendo a nivel nacional y hoy día en nuestra región, de poder vacunar, de generar la esperanza para muchos compatriotas que muchas familias la han pasado mal, perdieron seres queridos y ese sufrimiento ha generado distintas dificultades dentro de la familia, pero hoy día con este inicio de este proceso de vacunación es sumamente importante y queremos hacer un llamado también a la población a que se acerquen, que se vacunen, que se informen los calendarios, las fechas que les correspondan para que ellos puedan acceder a esta vacuna que es gratuita, es voluntaria, pero queremos destacar el tremendo trabajo que se está realizando en este momento, así que yo quiero felicitar a la comuna de Vicuña, a su alcalde también por el trabajo que está realizando de coordinación y también lo más importante y favorable que también están llegando a los sectores rurales más lejanos donde también nuestros compatriotas están recibiendo esta vacuna. Los vecinos del sector rural que es el sector que he visitado por el momento, la verdad que están a la altura de esta instancia, había mucho temor que la gente escuchara voces que dicen que es malo vacunarse, todo lo contrario, es muy bueno vacunarse y la verdad que la gente así lo ha entendido. La gran mayoría de nuestros adultos mayores están asistiendo. Nosotros tenemos que vacunar en este sector alrededor de 112 personas y ya a esta hora se han vacunado alrededor de 90 personas, lo que significa que vamos a pasos gigantados para vacunarlo a todos y si nos quedara alguien pendiente se va efectivamente a visitar a alguien pendiente en los próximos días para efectivamente poderlo vacunar. Esto demuestra de que cuando colocamos todo en nuestra mejor disposición la gente efectivamente entiende. Primero, los equipos municipales de salud que efectivamente están haciendo una labor increíble. En la mañana estuvieron vacunando, en la tarde están vacunando, otro equipo está haciendo el PCR en la mañana y en la tarde está vacunando, otro equipo anda en el sector costa, o sea, la verdad es que se está haciendo un tremendo trabajo. El apoyo que nos ha dado efectivamente el gobierno regional desde la Seremía de Agricultura potente, ellos han dicho alcalde, ¿en qué ayudamos? Le hemos dicho ayúdenos en movilización, nosotros tenemos vehículos, pero esos vehículos están siendo utilizados para las acciones que hacemos todos los días y si nosotros empezamos a usar los vehículos en estas acciones lamentablemente no vamos a poder cumplir como estábamos cumpliendo. nosotros estamos acá como representantes del gobierno regional, estamos prestando todo el apoyo al alcalde acá en Vicuña, para la comuna de Vicuña y también para todos los lugares donde se está iniciando este proceso histórico, que es la vacunación masiva. Estamos nosotros prestando todo el apoyo logístico como servicio, como minagri al alcalde y hemos visto un gran desempeño. O sea, hoy día acá, por ejemplo, en esta localidad hay un total de 130, 140 personas y ya van como 70 personas que están al primer día. Entonces, eso significa que efectivamente se ha hecho una muy buena labor de difusión, la alcaldía lo ha hecho, lo ha hecho también el gobierno regional, el gobierno central y eso está muy bien encaminado. Así que estamos muy bien, partimos bien en el primer día, esperamos seguir igual y seguir prestando todo el apoyo posible a la alcaldía y a la comuna de Vicuna. Bueno, la verdad es que partimos una jornada a las 8 de la mañana llevándonos los termos de las vacunas hacia la posta de salud rural de Diaguita. Hemos tenido muy buena convocatoria, nosotros esperamos un total de 102 usuarios de los cuales ya se han vacunado más de 70 adultos mayores. Ha sido de forma paulatina, no hemos tenido ningún problema, de hecho no hemos tenido quejas por punción en el sitio de punción, la verdad, no ha tenido dolor ni molestia, la gente ha concurrido y no ha tenido miedo de vacunarse, que es lo más importante. La información que nosotros entregamos es las medidas post vacunación que tienen que ver más que nada con los síntomas que están asociados a la vacuna, que puede ser cefalea, dolor o malestar muscular, dolor en el sitio de la punción y en algunos casos fiebre. Para eso, paracetamol, ¿cierto? Medidas físicas como pañitos fríos en el sitio de la punción o frío local y además de eso consumir harto líquido. Y por sobre todo y una de las consultas que más nos han realizado es no consumir alcohol.